¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de los videojuegos. Todos comenzamos en aquellas maquinitas de la tienda donde nos juntábamos con amigos a echar la reta, como dicen en mi país. En ese entonces la partida solo costaba un peso o hasta 50 centavos. ¡Qué buenos tiempos! ¿No creen? En ese entonces si tenías un Playstation 1 eras el rey del barrio. Comencemos con este video donde conoceremos 10 datos interesantes del fascinante mundo de los videojuegos. Uno de los personajes que todos los gamers del mundo conocemos y es un claro icono de los videojuegos es Pac-Man. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo surgió la idea de crear un personaje así? Cuando su creador Tori Watani salió a comer un día con sus colegas, ordenaron una pizza. Y bueno, de esta forma se pensó el diseño del personaje. ¿Quién diría que un personaje basado en una pizza sería uno de los personajes más carismáticos de la historia? Bueno, dicen que de lo más sencillo sale lo más grande. Según la leyenda urbana, existió un juego del cual no se tienen datos exactos, el cual causó un gran revuelo en Portland, Oregon y según afirman muchos también en el norte de California, Estados Unidos. Este juego era conocido como Polybius. Este juego se considera como uno de los juegos malditos que han existido, ya que muchas personas afirman que este juego era un experimento del gobierno con fines no identificados. El juego contenía una serie de mensajes subliminales que afectaban el subconsciente de sus jugadores. Por las noches sufrían terribles pesadillas despertando presas del pánico. Las pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas, convulsiones o vómitos también se relacionaban con la terrible adicción al juego. Sin decir que muchas personas que lo jugaron afirmaron ver hombres de negro que seguían a los jugadores con puntajes más altos. Parece de película, pero si nos ponemos a pensar que los videojuegos estaban cobrando mucha fama, es muy probable que esta teoría tenga un poco de razón. Muchos conocimos a Mario Bros. con su primer videojuego, pero déjame comentarte que al principio no se pensaba hacer de Mario un videojuego independiente, de hecho el primer trabajo de nuestro querido fontanero fue de carpintero y su primera aparición fue en el videojuego Donkey Kong con el nombre de Jumpman. ¿Qué caballero que se haga llamar gamer no conoce a la sexy hermosa Lara Croft? Esta heroína que a todos los hombres nos ha sacado un suspiro, sobre todo en la última entrega donde los gráficos sí que están muy bien, pues al principio el nombre de esta hermosa señorita no era Lara Croft, sino Laura Cruz, pero después sus creadores quedaron de acuerdo que Laura Cruz no sonaba muy de mujer inglesa, así que modificaron el nombre y se quedó como Lara Croft. La clasificación de edad de los videojuegos prácticamente fue obligada a crearse, cuando empezaron los videojuegos eran destinados solo para niños y así tenía previsto ser siempre, solo crear juegos bastante sencillos hasta público de cierta edad, pero un día salió cierto juego que todos conocemos, Mortal Kombat, precisamente por la creación y distribución de este videojuego tuvieron que crear la ESRB, que es la parte que se encarga de clasificar los videojuegos por violencia y contenido. Al igual que en los estrenos de películas, se cuenta el dinero que se gana el primer día, en este caso el récord de los videojuegos le pertenece a Grand Theft Auto V, que recaudó la enorme cantidad de 800 millones de dólares el día de su lanzamiento. Este título también le llegó a pertenecer al famosísimo Call of Duty Modern Warfare 2, que recaudó 410 millones, pero definitivamente los compañeros de Rockstar en este momento, se han de estar bañando en dinero, ya que hasta el momento que hago este video, GTA V sigue siendo uno de los videojuegos más vendidos diariamente. Todos conocemos la famosa consola de videojuegos Xbox, entre los muchísimos intentos de nombre que había para esta consola, uno estuvo a punto de ganarse el premio como el nombre oficial de este centro de entretenimiento, su nombre iba a ser DirectX, a los gamers de PC o personas que tienen conocimiento de computadoras les sonara conocido este nombre, ya que es un complemento que debe ser forzosamente instalado en todos los equipos que dispongan de ciertas aplicaciones, en honor a ese complemento iban a utilizar ese nombre, pero la verdad no me imagino una consola que se llame DirectX, al final lo desecharon y decidieron ponerle Xbox a nuestra querida consola. Uno de los juegos simbólicos de Xbox y una exclusividad es Forza Motorsport, déjame contarte que durante el periodo de desarrollo del juego Forza Motorsport 2, el equipo de producción se ganó 41 faltas de tránsito y se retiraron dos licencias de manejo, definitivamente de los mejores juegos de simulación que existen y existirán, es tan realista que hasta se ganaron verdaderas infracciones. La primera consola de videojuegos del mundo se llamó Magnavox Odyssey, creada por el hombre conocido como el padre de los videojuegos, su nombre es Ralph Baer, esta consola se lanzó en 1972, en ese año se vendieron 100.000 unidades a un precio aproximado de $100 cada una, este mismo acto incitó a un sinfín de empresas a crear sus propios sistemas de videojuegos, pero no tuvieron éxito, por lo que algunas ni siquiera llegaron a conocerse, esta era una consola bastante sencilla, por lo que solo se crearon 28 juegos y no contaba con un sistema de memoria, así que los jugadores tenían que grabarse sus propios récords para sí mismos y no había manera de comprobar que los récords que lograron fueran reales. La primera máquina arcade operada por monedas fue Computer Space lanzada al mercado en noviembre de 1971, sus creadores Nolan Bushnell y Ted Dabney fueron los mismos que fundaron Atari, esa famosísima empresa que nos dio una infancia en los videojuegos inolvidable, de allí siguió una gran historia, así es amigos, una máquina arcade empezó toda una leyenda en los videojuegos a nivel mundial. Gracias por haberme acompañado a conocer un poco de este tema tan interesante, no olviden suscribirse si les gustó el video, en comentarios pueden darme ideas de cual quieren que sea el próximo tema de datos interesantes, los invito a seguirme en redes sociales, hasta la próxima compañeros.